Y bueno, Javi, nos acompaña justamente en esta pausa durante Facebook Live, Eulimar Núñez, editora de Salud de Invisión Noticias.com, para hablarnos acerca de esas dudas que surgen en este momento acerca del programa Obamacare. ¿Qué se mantiene? ¿Qué se cambia? ¿Cómo estás? Bienvenido oficialmente a Edición Digital. ¿Cómo le vas? Cuéntanos qué se mantiene, qué se queda. A ver, todavía no hay ningún cambio. Lo primero que hay que explicarle a la gente es que esto simplemente es una propuesta que presentaron los republicanos en la Cámara de Representantes ayer. ¿Qué cosas cambian básicamente? Bueno, la legislación elimina el mandato individual, que es el que dice que la gente que no tenga seguro tiene que pagar una multa. A primera vista esto sonaría positivo, pero en verdad no es tan bueno, porque esto significaría que los sanos podrían no comprar tantos seguros. ¿Cómo impactaría esto? Pues el costo aumentaría más para quienes más lo necesitan, como los ancianos o los enfermos. También se mete con el mandato del empleador, que es el que dice que las empresas tienen que ofrecerle un seguro asequible a sus empleados. Esta propuesta de los republicanos lo eliminaría. ¿Qué cosas mantiene? Bueno, el hecho de que tú puedes mantener a tus hijos hasta que tengan 26 años en tu póliza, dentro de tu póliza, y tampoco tocaría el requisito de las enfermedades preexistentes. Es decir, que en este enfermo, ninguna aseguradora va a poder negarle el cambio. Sin embargo, ya los expertos dicen que las consecuencias podrían ser devastadoras, por esto que les explico, de que los costos aumentarían para la gente que más lo necesita. Ahora, ¿qué pasaría con el Medicaid? Porque ya se pararían inscripciones para el año 2020. En verdad, se está metiendo con la expansión del Medicaid. Muchos estados lo lograron expandir. Eso significaba que mucha gente podía acceder a él, más gente pobre, aumentaba la línea de pobreza que lo limitaba. Y lo que dicen es que a partir de 2020, ya los estados no podrán recibir fondos federales si deciden expandir el Medicaid. Perfecto. Fíjate que luce Marina Oporta. Dice, el Obamacare no me gusta porque es como obligatorio, porque no tenemos la posibilidad de escoger, y nos multan por no tener el seguro. Dice, bueno, dice además que nos manda saludos por el noticiero. Esas son opiniones que ustedes están mandando a esta hora a través de redes sociales. Con referencia a esto, ¿cuánto tiempo podría tardar en que se diera a conocer este nuevo plan del presidente Trump? Todavía no tenemos la certeza. El plan apenas fue introducido en la Cámara de Representantes y ahora tendrá que ser discutido por el Congreso antes de que se tome cualquier decisión. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Se cambiaría el nombre? ¿Ya no sería Obamacare? ¿Ya sería America Health? ¿Algo así? O Trumpcare. Todavía no. Bueno, ya lo llaman Trumpcare, pero todavía no hay certeza. Perfecto. Pues agradecemos por acompañarnos acá en Edición Digital. Bienvenida y que vuelvas pronto. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, si ustedes quieren saber mucho más de esto, simplemente tienen que entrar a la página web de univisionnoticias.com y ahí, por supuesto, cada una de sus preguntas pueden ser respondidas.